¿Y los cuartos? ¿Cómo lo ves? Bien, bueno, son cuartos de final de Copa Libertadores, ¿no? Dos equipos argentinos, dos muy buenos equipos. Yo creo que la serie es muy equilibrada, bastante igualada. Lógicamente yo le tengo fe, mucha fe a Racing. Tengo un gran deseo de que pueda llegar a esa semifinal. Creo que está en grado de poder hacer un gran cuarto de final. Yo creo que tiene chances de poder pasar. Lógicamente, Boca es un muy buen equipo, tiene grandes cinturinalidades. Está más que claro. Yo creo que es un cuarto de final de detalles, ¿no? Como son en estas instancias. Se definen los pequeños detalles. Un partido muy inteligente la ida. Después creo que de local Racing se hace muy fuerte. Así que tendrá que ser inteligente. Pero no tengo dudas que puede hacer dos grandes partidos. Dos grandes partidos. Pero no tengo dudas que se va a definir por detalles. Bueno, que gane el mejor. Que gane el Racing. Que gane el Racing. No puedo decir lo mismo. No, no, no vas a decir. Bueno, dejame que lo diga yo, ¿no? Lógicamente. Ojalá que gane Boquita. Pero bueno. Pero bueno.